Segunda mitad del siglo XIII. La Corona de Aragón está en guerra con Francia. La razón, Sicilia. Él es Pedro III. Su esposa Constanza era siciliana. Después de su unión, la Corona de Aragón toma el poder de la isla, pero se enfrenta con ello a dos grandes fuerzas, Francia y el Papa, que era francés. Comienza así una larga campaña naval que dejará a Constanza sola en Sicilia. No porque la quiera dejar, sino porque es un hombre de honor de la época y su gran enemigo, el francés, le ha retado a un duelo de honor y él se va a Francia, a territorio enemigo, cuando todo el mundo le dice que es una trampa. Jorge Molist nos lo cuenta en La reina sola, una novela histórica que rescata la figura de la reina Constanza. Una mujer de su tiempo, religiosa, pero que al final está dispuesta a romper con todo con tal de salvar la vida de sus hijos y con tal de salvar el reino que le han encomendado. Para lo que deberá hacer frente ella sola a las intrigas cortesanas en un escenario de guerra. Estudias la historia de España en la Mediterránea y dices, caramba, esto es juego de tronos. Es juego de tronos, solo que es de verdad y es nuestro. Una parte de nuestra historia que es menos conocida, pero que de cuyos protagonistas se hablaba hasta en Florencia. Dante Alighieri te cuenta de Pedro que dice que en su cinto mantiene todas las virtudes, en su divina comedia. Que Constanza es la honra y el honor de Aragón y de Sicilia. Jorge Molist espera que la reina sola suscite en el lector lo que para él es fundamental en una novela histórica. Qué bien que me lo he pasado, qué pena que he terminado, pero cuánto he aprendido de algo que me gusta saber y no sabía. ¡Gracias!